No es que no quieran instalar el Tic de Bike, a pesar de que van a tener que trabajar más, quitar más dedicación a lo que es el cometido de su comercio normal, sino que van a tener que invertir tiempo en una formación digital que no precisaban para desarrollar su actividad. O sea, es una cosa que se les impone ahora y que, bueno, pues la aceptarán. Lo que le están pidiendo es un poco de empatía, le están pidiendo tiempo, el tiempo que puede ser gratuito, pero para esta gente es muy valioso, significa todo, probablemente, de su cometido. Si no somos capaces de realizar desde la institución a los administrados contribuyentes de esta Hacienda Foral, que son los que hacen posible que nosotros, ustedes y todos, estemos aquí, si no somos capaces de tener esa empatía con estas personas, necesitan tiempo para poder desarrollar su actividad, porque no son conocedores digitalmente de lo que se les está pidiendo. Solo se les está pidiendo tiempo, aparte de las ayudas, lógico, y que en el momento es muy complicado y es echar algo sobre los problemas que ya tienen.